Buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia en este recinto. Y en torno a este tema, como ya se ha dicho, lugares de memoria del conflicto y cuando nos hemos acercado al porqué y a la necesidad de esta reflexión, se me ocurrió pensar en lo que les voy a someter a consideración a ustedes bajo un concepto que para mí ha sido más o menos claro. Y es que el conflicto tiene muchos lugares y muchas instancias, pero una de ellas de bastante incidencia es la mentalidad. Esa representación que nosotros tenemos de la realidad, esa percepción que tenemos de la realidad, esas maneras de pensar, de sentir y de obrar, obedecen a construcciones culturales que hemos hecho y que fraguan entonces esa forma también de comportarnos en la sociedad. Y en esa mentalidad lo que hemos tenido en nuestra cultura a veces son grandes vacíos. Uno de esos es la elaboración de la razón en la que consiste la dignidad humana y por qué es necesario pensar y construir ese concepto, incorporarlo en nuestra mentalidad para poder obrar de acuerdo con él. De tal manera que vamos a hablar entonces de una pedagogía para la construcción de la dignidad humana y el punto de partida lo quiero dividir o la exposición la quiero dividir en cinco acápites. Una reflexión sobre la pedagogía y la humanización, el concepto central de la dignidad humana, el tercero la educación para la dignidad humana, el cuarto la relación que hay entre educación, pedagogía y derechos humanos como expresión concreta y derechos humanos como expresión concreta y materializante de esa dignidad y el desarrollo integral de la personalidad donde lógicamente este concepto de dignidad tiene que estar presente. Hay un concepto que me ha llamado a mí mucho la atención de Malebranche y fíjense ustedes, puro siglo XVII en Europa, donde él dice que entre todas las ciencias humanas, la del hombre es la más digna de él. Efectivamente, volvernos nosotros sobre nosotros mismos para entender quiénes somos, qué nos constituye, cuál es el sentido de nuestro ser y de nuestra vida, pero que él observa que sin embargo no es tal ciencia entre todas las que poseemos, ni la más cultivada, ni la más desarrollada. Los seres humanos no solemos pensar mucho nosotros sobre nosotros mismos, pensamos alrededor de muchas cosas, pero muy poco alrededor de nosotros mismos. La mayoría de los hombres la descuidan por completo, dice Malebranche, y aún entre aquellos que se dan a las ciencias, muy pocos hay que se dediquen a ella y menos todavía quienes la cultiven con éxito. Esa carencia de pensamiento, de reflexión sobre el ser humano o del ser humano sobre sí mismo, produce entonces esos vacíos que después van a tener unos efectos nefastos entre las distintas marchas de la sociedad y van a ser causantes de muchos de sus problemas, como la violencia o la recurrencia a la violencia, pretendiendo con ella resolver problemas, conflictos, diferencias, etc. Bueno, el punto de partida es la constitución política del 91. Cuando se asoma uno a la constitución del 91 y lee que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con la autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, se encuentra con la expresión que a mí más me interesa destacar y es que esa Colombia como estado social de derecho debe estar fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas. Esta constitución del 91, yo personalmente pienso que es un deseo, pero no es todavía una construcción. Es la Colombia que quizá muchos deseamos y quisiéramos llegar, ayudar a construir, pero que aún nos falta mucho. Porque inclusive de esta constitución, que ya tiene pues sus años desde el 91 hasta ahora, lo que uno encuentra es que el legislador colombiano, en lugar de desarrollarla en favor del pueblo, le ha puesto más de 38 contrarreformas, negando los avances sociales, económicos, políticos y culturales que se reivindicaron en esa constitución. Por eso digo que es un proyecto para construir, pero como un proyecto para construir, vale la pena considerarlo. El segundo elemento es el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, que como tal vez ustedes saben, se produce cada año o cada dos años máximo y se da cuenta de cómo en el mundo se está construyendo o haciendo la construcción de eso que denominamos el género humano, que está por construir también. La división de los seres humanos en naciones, en estados, en pueblos, en estratificaciones sociales, en diferencias ideológicas, en diferencias culturales, nos atomizaron como género humano y ese género humano está por construir. Por eso Naciones Unidas nos dice que la verdadera riqueza de una nación es su gente y está en su gente y que no hay una riqueza superior a ella. Las demás condiciones de riqueza deberían estar supeditadas a esta. Y que el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa, una vinculación fundamental y una reivindicación a la vida, como el valor supremo. Y que esa vida pueda no solamente ser prolongada, sino saludable y de calidad. Entonces, es el gran propósito que desde Naciones Unidas nos formulan. Esta puede parecer una verdad, dicen ellos, obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riquezas financieras. Para ir como ubicando parte de la conectividad entre estos conceptos, es que curiosamente cuando en Colombia se expidió la constitución del 91 y se cifró una gran esperanza en el proceso de transformación social porque incorporaba por primera vez en el ordenamiento jurídico los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos y los derechos humanos y los culturales, lo que empezó a suceder fue que ese Estado que se tenía para que cumpliera con esa encomienda se empezó a debilitar. Y el Estado colombiano se lo tomaron los negocios privados, sobre todo el capital financiero, y empezó a destruir el Estado y a destruir la sociedad que estaba configurada y que necesitaba resolver unos problemas a su interior. De manera que la realidad han dado en sentido inverso a el enunciado teórico y de formulación política. Bueno, ¿ahí qué papel juega la educación? Que es la que a mí personalmente me interesa. Lo importante es decir que la educación es una propuesta, pero también una respuesta que las sociedades se dan en un momento determinado para la formación de los hombres y de las mujeres que se desean tener como ciudadanos y como trabajadores. La gran encomienda que la sociedad le hace al sistema educativo es que le ayude a formar las personas que necesitan para la sobrevivencia y el mantenimiento, lo mismo que para el desarrollo de esa sociedad. Pero eso implica tener un concepto claro de hombre, un concepto claro de persona, un concepto claro de sociedad, un concepto claro de mundo para poder trabajar en procura de eso. Y ahí es donde yo creo, como educador, que los educadores de Colombia hemos tenido una gran falla. en no abordar con la inteligencia, con la pertinencia y con la persistencia este trabajo, al tener unas grandes confusiones conceptuales de pensar que los gobiernos son el Estado, que los Estados son las naciones, que los otros, por no estar muchas veces como educadores comprometidos en términos políticos, entendíamos que la política era el partidismo y por no estar comprometido con el partidismo abandonamos todo este proceso educativo de construcción de ciudadanía. Y hoy entonces uno se encuentra que Colombia es un país con una ciudadanía supremamente débil, con una ciudadanía muy atomizada, muy epidérmica, muy vacunada por el miedo, inclusive para participar en los procesos que le corresponden de decisión, muy marginada y que no tenemos y no sentimos que el destino del país nos corresponda a nosotros. Esa educación se hace entonces diferente en cada momento de la historia de una sociedad. La educación de ayer no es la de hoy, la de hoy no será la de mañana, pero en cada momento de la historia le tenemos que responder a esas demandas y a esas necesidades de la sociedad. ¿Y para qué se hace ese proceso? Hombre, para que la sociedad tenga los individuos que sean capaces de conservarla, de mantenerla, de transformarla en el transcurso del tiempo sin que esa sociedad desaparezca. Porque lo que parece curioso y no se atreve muchas veces uno a pensar es que una sociedad, si se descuida, desaparece y la sustituye y la reemplaza. Y hay muchas sociedades que en el mundo han sido y ya no son. Muchos estados que han surgido y hoy no existen. Estados que se han tenido que reconfigurar. Pero ¿por qué? Porque de pronto no tuvieron la posibilidad de configurar y de formar los ciudadanos que se encargaran de conformar ese tipo de sociedad. Ahí hay una clave fundamental que nos da el ordenamiento institucional, la ley 115 de educación, y es que nos dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Es decir, es uno el que se educa, a uno lo ayudan a educar, pero es uno el responsable de su propio proceso de educación. Educarse es darse forma y la forma es uno el que la decide, qué forma de pensar quiere, qué forma de sentir, qué forma de obrar, cómo comunicarse, cómo relacionarse, cómo entender el mundo. Todo eso es uno el que se la configura y el contenido del proceso educativo es una selección cultural. La cultura y la sociedad seleccionan en cada época el tipo de contenidos con los cuales van a trabajar esa formación del hombre, de la mujer, del ciudadano, del trabajador. Y es un proceso social, es la sociedad la que lo educa a uno. Uno se va educando en una tensión permanente entre individuo y sociedad. La sociedad buscándolo amoldar a uno a su forma y uno tratando de amoldarse, pero a la vez de transformar esa sociedad. Lo importante de esta definición es que ese proceso que se llama educativo para el país se afirma en consecuencia con la Constitución que ese proceso educativo se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Segunda pregunta entonces, si la primera era en qué consiste la dignidad del ser humano, entonces en qué se fundamenta esa dignidad en sus derechos y en sus deberes. Por eso es necesario articular unos elementos que nos puedan servir para esta reflexión. ¿Por qué se le encomienda la educación, la formación del ciudadano? ¿Por qué se le encomienda la formación del hombre y de la mujer en términos personales? ¿Por qué se le encomienda la construcción o la formación de las capacidades y de los talentos necesarios para el trabajo y para el desarrollo de la riqueza y para la construcción de la riqueza, con el fin de disponer de los medios, no solamente materiales sino espirituales que le permitan a esa sociedad satisfacer sus necesidades? Y la pedagogía tiene una función específica, porque a la pedagogía le corresponde asegurar el fundamento teórico del proceso educativo. Por ello formula y categoriza sus principios, sus fines, sus objetivos, sus criterios, sus contenidos, sus metodologías, las prácticas evaluativas, las formas de organización, las condiciones administrativas, las estrategias generales y particulares, con el fin de integrar mediante la comunicación el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica. De manera que hay en Colombia una organización que es el sistema educativo al que se le ha encomendado formar a las personas, formar a esos ciudadanos, formar a esos trabajadores con un claro sentido de la dignidad humana, de los derechos del ser humano, de los deberes de ese ser humano. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, si eso lo hemos hecho anteriormente, si eso lo estamos haciendo en la actualidad y si seremos capaces de seguirlo haciendo adelante de acuerdo con los retos que tenemos. Bien, yo quisiera que nos preguntáramos, pasámelos si me hace el favor, a partir de este concepto, como el sujeto de la educación, el centro de todo proceso educativo, es el hombre, es la persona, es el ser humano. Y sólo en él es que la educación adquiere el sentido que se le ha otorgado como proceso de transformación social y cultural. En el análisis de cualquier sistema educativo, entonces es muy importante tener claro qué concepto de hombre es el que ilumina ese proceso educativo. Qué concepto de sociedad, qué concepto de mundo, cómo lo concebimos. Porque esos conceptos van cambiando en el transcurso del tiempo. Y si una sociedad en un momento determinado no tiene claro para qué quiere trabajar con ese concepto y por ese concepto, el problema es que entonces termine extraviada, como creo que en Colombia nos ha pasado. Yo a veces pienso que Colombia es un país como perdido en su propia historia y extraviado en su propio territorio. No tenemos un sentido muy claro como nación ni como pueblo de cuál es el destino que estamos ayudando a construir, porque no es un destino colectivo, es más un destino de individualidades que de colectividades. Bueno, la dignidad humana entonces, que es una tarea que se le encomienda al sistema educativo de ayudar a entender, a cimentar, a vivir, a reconocer, a valorar, no solamente en uno, sino en el otro, esa dignidad es un principio y por consiguiente un elemento fundante del ser personal y de la acción humana. Pero ¿en qué consiste esa dignidad? Esa acción que en último término es la que hace y define al hombre en sí mismo cuando en ella implica todas las dimensiones de su ser, ¿en qué consiste? Cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Porque es una construcción que lleva en Occidente más de 2.600 años de elaboración y hoy la dignidad es realmente una construcción filosófica tan profunda y tan vasta. Que uno, en una oportunidad como esta, lo único que puede hacer es dejar algunos elementos claves para pensarla, porque no hay pues la posibilidad de hacer una elaboración completa. Pero voy a darles y a dejarles unas pistas fundamentales. ¿Qué nos dice sobre ese principio? El ordenamiento legal colombiano en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Jaime Araújo, que como principio, entonces ya dijimos que la dignidad es un principio fundante del ser humano, como principio la dignidad humana se vierte al interior de todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro Estado constitucional y democrático. O sea que los derechos consagrados en la Constitución para el colombiano son los que expresan en qué consiste y por qué esa dignidad humana hay que respetarla, valorarla y tenerla en cuenta en la construcción del relacionamiento social. Son los derechos fundamentales y el respeto a estos los que ponen en evidencia la trascendencia de la dignidad humana al interior de nuestra sociedad. Cuando en Colombia se han irrespetado tanto los derechos humanos, cuando nosotros vivimos en una ciudad que en su historia tiene el asesinato de todos los presidentes que han sido de la Comisión de Derechos Humanos, uno se pregunta qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con los derechos humanos que no se asocian a la dignidad humana. Y permítanme un marco o un paréntesis muy sencillo. En 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas reformula y actualiza la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa de 1789 para ponerlos al orden del día y tratar con ese ordenamiento de derechos y de deberes prevenir los conflictos en el mundo y que cuando los conflictos se presentaran en lugar de recurrir a la destrucción a las armas al aniquilamiento del contrario se recurriera a la política al diálogo al entendimiento como forma de resolver los problemas. Ese fue el gran principio de Naciones Unidas. El 10 de diciembre del 48 se actualiza y se y se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos esos 30 artículos surgen de una convocatoria que alrededor de Naciones Unidas junta a 65 grandes pensadores representantes de todos los continentes y de todas las culturas del mundo a pensar en la dignidad humana y cómo se podía concretar la dignidad humana y entonces la dignidad humana que vamos a ver un poco con algunas pistas en qué consiste se concreta en esa declaración de los derechos del hombre. Colombia suscribe la declaración en 1948 pero como es un tratado internacional se compromete a adoptarlo por ley de la república para que haga parte del ordenamiento institucional nuestro y los gobiernos de Colombia nunca lo hacen la repugna la declaración de los derechos humanos por condiciones ideológicas hasta la constitución del 91 en que los derechos humanos entran precisamente como expresión de la primera constitución que en Colombia se da por un acuerdo político porque todas las constituciones que antes habíamos tenido habían sido por imposición de los vencidos de los vencedores sobre los vencidos en las guerras civiles que tuvimos durante el siglo XIX y buena parte pues del siglo XX entonces Colombia no introdujo los derechos humanos en su ordenamiento cuando no se introdujeron algunos sectores empezaron a reivindicarlos y a esos sectores se les acusó de ser de izquierda se ideologizaron los derechos humanos y cuando se ideologizaron y se concibieron como de izquierda entonces ¿qué hizo la derecha instalada en el poder? eliminar la gente que pretendía por la dignidad humana a través del cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos y en Colombia se llegó a ser peligrosísimo defender hablar explicar sustentar justificar los derechos humanos por eso la constitución del 91 que los introduce y los pone en el ordenamiento jurídico colombiano tiene tantos enemigos la mayor parte de los enemigos que la constitución de Colombia tiene son los contrarios al pensamiento del ordenamiento de los derechos en torno a la dignidad humana porque no le reconocemos esa dignidad ni al distinto ni al diferente que es y Colombia ha sido un país muy lento en reconstruir y en aceptar esa dignidad humana pues miren que apenas la mujer tuvo derechos políticos en el 54 los puede ejercer en el 57 la población afrodescendiente hasta la ley 70 del 92 prácticamente no tenía derechos en Colombia las comunidades indígenas apenas si están acabando de reivindicar sus derechos con la ley que se aprobó hace 15 días de gobernabilidad para ellos apenas empiezan a ser mayores de edad esa construcción ha sido entonces impedida por la mentalidad no cuestionada y por no someter a crítica a nuestra cultura por eso entonces es importante que nos hagamos cuatro preguntas fundamentales la primera ¿en qué consiste la diferencia específica? la característica o el atributo propio del ser humano que lo hace ser lo que es dicho de una manera más sencilla qué es lo que hace que un ser humano sea el ser humano que es qué es lo que lo constituye a él en su humanidad porque ahí es donde está la dignidad si uno no se hace esta pregunta y no se la contesta así sea de alguna manera imperfecta pues uno navega por la vida con un vacío impresionante no sabe realmente qué es ni quién es la otra es hay o no un atributo cualitativo exclusivo del ser humano que le otorgue superioridad antológica a su ser y a su existencia es decir si hay un atributo si hay una cualidad si hay una condición que nos haga a nosotros ser lo que somos cuál es ese atributo en qué consiste en dónde está para la cultura hebrea era que éramos criaturas hechas por Dios el cristianismo retoma eso y dice no solamente somos hechos por Dios la dignidad del ser humano está en que somos hijos de Dios para poner dos ejemplos culturales pero los griegos habían dicho el atributo y la cualidad que identifica y que le hace el ser a un ser humano es la capacidad de pensar de razonar de tener esa herramienta del pensamiento lógico que le permite explicarse y preguntarse por todo aquello que le inquieta y que él puede observar en la naturaleza o en la sociedad y así se fue llenando un San Agustín dirá en el siglo XV en el siglo V que ese atributo o esa cualidad ontológica es que los seres humanos somos seres para la felicidad y que estamos de alguna manera abocados a construir la felicidad pero vamos a tener filósofos en el transcurso de estos dos milenios que nos van a dar muchas claves a que la capacidad de transformar que tiene el hombre como homo Faber es la que le permite tener esa dignidad que nosotros somos seres transformadores que tenemos capacidad creativa y entonces nos proponemos modificar la realidad y lo hacemos con direccionalidad y con intencionalidad otros dirán que la cualidad fundamental es que estamos abocados a la libertad y que eso nos obliga a decidir y que decidir es el ejercicio del ser humano el fundamental otros dirán es pensar y pensar pero bueno para los que dicen pensar yo les digo una cosa en las competencias que el sistema educativo colombiano nos propone para desarrollar no está no se incluyó se excluyó deliberadamente la función de pensar el sistema educativo no está hecho para enseñar a pensar y por eso quien se atreve a enseñar a pensar en el sistema educativo se va volviendo incómodo muchas veces para el sistema pero uno de los grandes atributos del ser humano es ese pensar crear cultura crear símbolos pero bueno las otras dos preguntas tiene el ser humano un valor superior una virtud un elemento constitutivo que lo haga merecedor del reconocimiento del aprecio y del respeto a los que aspiran entonces la filosofía nos dice es que cada ser humano es un ser único es un ser irrepetible nunca ha habido nadie igual a otro esa posibilidad de ser diferentes es la que nos hace ser lo que cada uno de nosotros es gracias y es la gran riqueza hoy hablamos muy fácilmente de la clonación pero podrá clonarse el cuerpo pero las experiencias de vida los sentimientos las ideas la imaginación el repertorio cultural que cada uno ha construido en su vida será posible quizá no por eso cada ser humano es un ser único e irrepetible yo me excusan pongo una metáfora un poco burda porque un diamante es tan importante porque es tan valioso porque es tan apreciado porque es cargado de simbolismo es la piedra que se da para declarar el amor es la piedra que se esboza como símbolo de riqueza porque diamantes hay muy pocos no solamente por las cualidades propias que tienen dureza resistencia brillo etcétera sino porque hay muy pocos si los diamantes fueran tan abundantes como el cascajo las toneladas de diamantes valdrían lo mismo que las volquetadas de cascajo que no pensar entonces de un ser humano donde cada uno es único único irrepetible como dice Heidegger nadie más en el mundo una posibilidad de ser y de existir excepcional y única que le va a dar riqueza al mundo y al ser humano y vamos eliminando la gente tan fácil y tan rápidamente y tan inconscientemente sin pensar en eso porque no hemos abordado estos temas la cuarta pregunta es si hay un elemento que sirva de causa para otorgar el respeto que se le debe a un ser humano en sentido claro distinto y evidente cual es bueno para ayudar a pensar estas preguntas quiero solamente darles unas pistas la primera es de Paul Riquet este es un filósofo y antropólogo francés que dice mire la gran la gran cualidad y la gran ventaja que hace al ser humano ser lo que es es que es un ser creador de cultura creador de cultura y la cultura se expresa fundamentalmente en la construcción de símbolos el único ser que hasta ahora se conoce que produce cultura en la cadena de la vida somos los humanos pertenecemos al mundo de la naturaleza y ahí compartimos con la cadena de la vida desde el protozoario hasta el caimán las mismas condiciones y las estructuras biológicas cuando hoy la biología nos permite saber que el ácido que constituye nuestro ADN en más de un 90% es igual al de la mosca sabemos que estamos hechos de lo mismo de la naturaleza pero el hombre no se quedó en la naturaleza el hombre creó un medio ambiente ficticio que no existe en la naturaleza que se llama cultura y sociedad y ahí nos instalamos a vivir entonces para Paul Riquet el ser humano que se pregunta ¿quién soy yo? tiene que ayudarse a construir esa respuesta desde la cultura porque uno a sí mismo dice él no se puede responder esa pregunta lo hace es con las construcciones culturales que en el transcurso de los siglos y de los milenios ha respondido a la pregunta ¿quién es el hombre? y para eso hay que estudiar entonces la historia de la cultura fundamentalmente la filosofía que es donde esos conceptos se acrisolan y se someten a debate y análisis porque solo a través de esos de esas elaboraciones y a través de esos signos depositados en nuestra memoria es que uno tiene un imaginario que le permite responder a esa pregunta somos entonces seres de cultura creadores de cultura creadores de pensamiento elaboradores de pensamiento creadores de símbolos es decir de significados si cualquiera de nosotros pasa por ahí por un edificio y ve una cruz tiende a pensar que es una iglesia pero si pasamos por ahí y vemos una estrella de David pensaríamos o pensaríamos que es una sinagoga o si vemos una media luna con una estrella pensamos entonces que es una mezquita el símbolo nos da la referencia inmediata la otra gran tendencia o clave para pensar esto es que el hombre es lo que es porque él tiene interacciones humanas es capaz de relacionarse de comunicarse pero no como lo hacen los otros seres vivos lo hace para construir una conciencia social y es el gran aporte que Carlos Marx entre muchos nos hizo con sus elaboraciones cuando dice que tenemos que conocer ante todo la naturaleza humana históricamente condicionada por cada época ya que no es la conciencia del hombre la que determina su ser sino que por el contrario el ser social es el que determina su conciencia entonces que quiere decir esto que una de las características del ser humano es que somos seres sociales nacemos para vivir en sociedad nos realizamos en sociedad y es la sociedad la que determina nuestra conciencia fíjense muy bien en eso la sociedad determina nuestra conciencia lo mataron a quién sabe en qué estaría metido lo mataron a quién sabe en qué rollo estaba lo mataron a es que era homosexual lo mataron a no es que era una prostituta lo mataron a no es que era un narcotraficante lo mataron y es que y empezamos a justificar nunca nos preguntamos ese que mataron qué tipo de ser humano era cómo se abolió la dignidad de un ser humano que se expresa a través de la vida por eso la vida es el valor supremo del ser humano la vida y producirla y conservarla lo hace la naturaleza la biología pero darle sentido y significación a esa vida lo hace en la cultura y lo hace la sociedad de tal manera que somos seres de construcción social y de conciencia social la tercera es una pista que a mí me ha parecido muy poética pero creo con Tagore que los poetas son los que le dicen a uno que da mente al oído como dice él las grandes verdades de la existencia entonces por eso quise citar a Pico de la Mirandola un renacentista filósofo y poeta del siglo XV en Italia que escribió un texto muy lindo que se llama Oración de la Dignidad Humana casi le cuesta la vida lo iban a quemar en la hoguera y afortunadamente pues no lo hicieron y se salvó la pieza porque había hecho dos o tres manuscritos y ya los había repartido y lo supieron esconder en esa obra él pone un símil el hombre preguntándose lo mismo que nos estamos preguntando esta tarde bueno quien soy yo que es lo que hace que yo sea digno que es lo que hace que yo valga que es lo que hace que yo merezca respeto porque mi vida tiene sentido entonces fruto de la mentalidad de Italia en este siglo XV él hace una pieza de literatura donde pone al hombre y a Dios hablar y entonces el hombre le pregunta a Dios bueno esto que tú has hecho conmigo esto que soy yo finalmente que es lo que viene siendo y entonces Pico pone en boca de Dios este texto no te he dado ni rostro ni lugar que te sea propio ni ningún don que te sea particular o Adán con el fin de que tu rostro tu lugar y tus dones los desees los conquistes y los poseas por ti mismo Natura encierra otras especies dentro de leyes por mí establecidas pero tú a quien no limita ningún obstáculo por tu propio arbitrio entre las manos del cual te he puesto te defines a ti mismo te he puesto en medio del mundo con el fin de que puedas contemplar mejor lo que contiene el mundo no te he hecho ni celeste ni terrestre mortal o inmortal con el fin de que tú mismo libremente a la manera de un buen pintor o de un escultor hábil termines tu propia forma ¿cuál es entonces la cualidad que Pico la Mirandola dice nos hace a los seres humanos ser lo que somos? que tenemos la capacidad de autoconstruirnos de autodeterminarnos de hacernos a nosotros mismos en el transcurso de la vida somos entonces dueños de nuestra propia existencia y por eso diría Sartre estamos abocados a la libertad a la posibilidad de escoger y de elegir y la tarea de la vida es saber ejercer la libertad para escoger lo que necesitamos en ese proyecto de realización humana bien pero quiero terminar con otra con otra clave de Kierkegaard y él dice mire lo importante del ser humano es que es el único ser que tiene conciencia de sí y esa conciencia de sí es la identidad y ese ser sabe quién es él y sabe desde que nace hasta que se muere en condiciones normales fíjense uno tiene 5 años y dice yo uno tiene 7 y dice yo uno tiene 18 y dice yo uno tiene 30 y dice yo uno tiene 70 y dice yo y uno tiene 90 y se va a morir y dice yo ¿qué es ese yo? es la síntesis de la conciencia de lo que uno ha sido a través de su vida a pesar de los cambios que ha sufrido digamos que el yo es la constante que permanece en el transcurso de los cambios y de las mutaciones que uno tiene en el transcurso de su existir entonces Kierkegaard dice que lo sustantivo en el ser humano es el espíritu y el espíritu es ese el ambital ese principio que inspira la vida misma y ese espíritu es lo que se constituye como un yo es decir mi propio ser mi manera de ser de pensar de sentir de concebirme de obrar de relacionarme de ejercer mi voluntad de tener el desarrollo de mis condiciones personales y ser consciente de ellas en el transcurso de toda la vida y eso es entonces el yo cuando el yo se constituye desde la primera infancia para apelar a la psicología que es lo que nos permite entender que yo empiezo a diferenciar el yo y el no yo y el no yo es el mundo lo que no soy yo y lo que no es el mundo soy yo esa relación entre yo y el mundo el mundo y yo va a condicionar todo nuestro desarrollo pero los únicos seres que cuando nos preguntamos por nosotros también nos preguntamos por el mundo y la pregunta por el mundo nos envuelve a nosotros como dice Heidegger somos nosotros y de ahí entonces la importancia y el valor del ser humano bien axioma todo sistema educativo es heredero de la filosofía y en consecuencia de los aciertos desaciertos y logros de uno u otra de sus escuelas y sus tendencias ¿para qué pongo esto aquí? cada sistema educativo tiene una concepción del hombre de la vida del mundo de la sociedad por eso es muy importante someter a crítica qué conceptos tiene esa sociedad en un momento determinado en la historia ¿por qué? porque por ejemplo nuestra historia actual de Colombia está cruzada por una concepción positivista de la vida que consiste en anteponer las acciones al pensamiento deslegitimando y desvalorizando el pensamiento si yo desvalorizo el pensamiento desvalorizo el sujeto que piensa y la contribución más importante que un ser humano le puede hacer a la sociedad no es convertir la naturaleza en dólares no es pensar y entregarle su pensamiento a la sociedad estamos cruzados por una concepción filosófica que ha desarrollado una mentalidad economicista de la vida y de la historia y no vale nada que no se pueda convertir en dólares y uno se pregunta ¿qué es el ser humano para el neoliberalismo? una pieza una herramienta una cosa un consumidor y fíjense usted lo que nos ha venido pasando en Colombia que en Colombia ser ciudadano ya no es para nada importante no podemos permitir eso en Colombia el más importante hoy es ser cuentaviente si usted es cuentaviente lo atienden perfectamente si usted es un abonado maravilloso maravilloso si usted es un propietario ni se diga si usted es un poseedor está en el esplendor y vaya usted como ciudadano a reclamar un derecho no tiene ningún derecho sus derechos dependen de que usted haya pagado de que usted esté afiliado de que usted sea un copropietario de que usted sea un socio del club pero si usted no juega con ninguno de esos atributos entonces usted termina no siendo nada no siendo nada y esa filosofía es supremamente peligrosa porque cosifica al ser humano y nos destruye en el año 84 por circunstancias de la vida me tocó una visita de Margaret Thatcher a Francia y le hicieron un gran reportaje en la televisión y ella expuso allí en que consistía la política que iba a empezar a practicar ella en Inglaterra con Reagan en Estados Unidos que se conoce como neoliberalismo en términos de política económica filosofía política y entonces le explicó y el periodista le preguntó después de una pequeña reflexión en silencio y dígame señora Thatcher qué va a pasar en su país con los que ya no están en condiciones de producir la plusvalía que necesitan producir para el Estado y para el capital es decir qué va a pasar con los que están en desventar ella pensó y dijo tienen que desaparecer esa es la misma filosofía que tenemos aquí introducida al amparo de dos mentalidades que tienen en su origen ese pensamiento Peter Singer y Frederick Haller un australiano entonces por eso hoy es necesario pensar en todos los espacios de reflexión con qué concepto de hombre de ser humano estamos nosotros trabajando las relaciones sobre todo las educativas bueno el concepto de hombre entonces es fundamental tenerlo claro ese ha evolucionado mucho a través de los siglos y hay que saber hoy en qué consiste pasemos rápidamente de cada concepto de hombre aparece una concepción educativa por ejemplo para la concepción judio cristiana apareció el sistema educativo idealista pasemos para quienes concibieron el hombre como un ser transformador capaz de hacer herramientas de producir tecnología salió un sistema educativo racionalista y voluntarista del cual nosotros tenemos algo de herencia de la concepción del homofaber entonces sale una concepción educativa que se llama determinista o mecanicista hay una concepción muy triste que surgió en Europa después de la segunda guerra mundial y de la que nosotros no podemos ni deberíamos tener la tentación de caer en ella que fue la decadencia del hombre que fue el pesimismo que cayó sobre la humanidad después de haber visto las atrocidades que significaron la primera y la segunda guerra mundial con 60 millones de personas asesinadas en Europa entre ellos 20 millones de judíos los que no han podido contar la historia los gitanos casi 2 millones quemados también los 20 millones de muertos en Rusia etcétera etcétera bueno ahí lo tenemos y sale ahora una concepción más esperanzadora en la concepción del ser humano que se llama de nuestros días donde el hombre es el ser que le da sentido a la tierra es el que posee el máximo de voluntad de plenitud es el complejo integrado por todas sus facultades un ser inacabado que está llamado a hacerse constantemente y ese sistema esa concepción obliga a tener un sistema educativo liberador y para terminar pasemos por esto que simplemente una cosa perdón en la anterior miren donde está el retrato Marco Aurelio el emperador romano siglo segundo después de Cristo filósofo dice que la naturaleza universal puesto que constituyó los seres razonables los unos para los otros quiso que ellos se ayudaran mutuamente cada uno según su valor propio cada ser humano tiene un valor propio único que lo caracteriza eso lo hemos aprendido de la biología todo proceso biológico tiene un subproceso que lo caracteriza y que lo hace ser lo que es cada ser humano es un sistema y ese sistema tiene un valor propio que lo caracteriza y ese es el que le da su identidad entonces por esta razón la dimensión de los derechos humanos es fundamental trabajarla ¿por qué? porque los derechos humanos los tenemos que entender como las condiciones los derechos las libertades y los deberes que toda persona necesita para realizarse como tal no hay que tenerle miedo a los derechos humanos lo que hay es que trabajar para llevarlos a la práctica porque ahí están consagradas todas las necesidades que un ser humano tiene para realizarse y vivir plenamente si los derechos humanos parten del reconocimiento de la dignidad de la condición humana entonces el sistema educativo tiene que trabajar los derechos humanos en Colombia todavía los educadores nos da miedo hablar de los derechos humanos explicarlos estudiarlos permitirle a los alumnos que los comprendan porque nos da miedo que nos tilde de estar en contra del estatus y lo que está en contra del ser humano es el establecimiento hay que civilizar al establecimiento para que obre en consecuencia de ahí hay unos ejercicios de lo que se puede hacer para educar Judith Torney Purta es una gran educadora norteamericana que trabaja en la universidad de Maryland se ha dedicado toda una vida ya está bastante entrada en edad a estudiar el comportamiento de los jóvenes y como los jóvenes pueden asimilar la dignidad humana construir su dignidad personal y hacerlo con base en los derechos humanos y ella dice hay que hacer que los estudiantes sean conscientes de la demanda universal por los derechos humanos que tengan un conocimiento básico de los instrumentos que los protegen de pensar críticamente sobre este asunto y aplicarlo a aquellos casos donde los derechos humanos han sido negados porque esa negación de los derechos humanos nos permite entender mejor y más claramente por qué debemos conservarlos y trabajarlos y estimular la preocupación o avivarla por quienes han experimentado las violencias en sus derechos o las violaciones a sus derechos cuando se conoce una persona en concreto que ha sido lo que hoy llamamos la víctima esa víctima sí que nos enseña en el diálogo con ella de por qué tenemos que defenderlo finalmente pasemos eso que no es necesidad es simplemente pasemos los fines de la educación esto que quería decirlo miren es una fotografía intencional esa es una fotografía del challenger tomada la manchita que se ve a la derecha de ustedes es la vía láctea en esa vía láctea está el sistema solar al que nosotros pertenecemos ese puntico medio azulito que se ve en el centro de la tierra vista desde el challenger y la tomé para decir que como el mundo y el universo están en expansión en crecimiento en desarrollo cada ser humano es un ser en expansión en crecimiento y en desarrollo qué es lo que hay que hacer así como nos preocupamos en entender el universo hay que entender el universo que es cada persona cada ser humano es un universo que está por ser entendido y comprendido cuando aquí existía la consejería presidencial para Medellín con María Emma Mejía hicimos unas actividades con jóvenes y a mí nunca se me olvida un joven que fue al consejo de Medellín habló en nombre de los jóvenes del barrio La Francia y dijo ante la pregunta de qué era ser joven él dijo una filosofía que está por descubrir un misterio que está por revelar es decir cada persona es un universo que hay que comprender y otro joven dijo ese día refiriéndose a los adultos que estábamos allá miren ustedes los adultos cuando piensan en los jóvenes piensan en nosotros en términos de futuro hizo un silencio nos quedamos esperando que terminara creímos que se había dañado el micrófono y él lo estaba buscando era que nos concentráramos en lo que seguía él dijo bueno yo les cambio todo mi futuro por una sola oportunidad en el presente esta es la tarea de la educación desarrollar integralmente al ser humano que implica ayudarle a desarrollar su cuerpo su mente sus estructuras emocionales su capacidad comunicativa y expresiva su capacidad de relacionamiento formarle su voluntad formarle la conciencia estética formarle la capacidad de gozo y de lúdica descubrir su vocacionalidad fundamentarle los principios éticos y morales y fundamentarle las razones o permitirle que construya el razonamiento ético para ascribir su voluntad a esos principios darle formación cívica y política lógicamente educación sexual porque somos seres sexuados y permitirle que el ser humano trascienda sea capaz de salir de sí al encuentro con el otro y de dejar entrar al otro en su vida pero en términos de respeto si hacemos eso estamos construyendo seres con dignidad y ahí empezaremos a resolver el conflicto al menos que haya una pregunta antes de una acción violenta una pregunta antes de un irrespeto una pregunta antes de cualquier agresión una pregunta antes de proferir un engaño o de proferir un desprecio que son tres cosas que no se mencionan en esta violación de los derechos humanos por intangibles pero que no hay cosa más destructora de la dignidad humana que sentirse ignorado y Colombia ha sido un país de exclusiones y de ignorancias sentirse humillado porque no hay cosa que también destruya más la dignidad del ser humano que la humillación y una tercera condición hacer sentir al otro incapaz de asumir su propia vida y pensar que otros tienen que decidir por nosotros bueno muchísimas gracias y muy amables gracias 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 gracias